Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio de Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial de esta herramienta mundialmente famosa. Increíblemente es gratuita y te va a servir un montón para tus particiones, estar recuperando archivos que hayas perdido, estar cambiando formatos, estar aumentando o reduciendo los gigas de algún volumen o partición. Es realmente asombroso lo que puedes hacer. Vamos a partir presionando acá el botón de descargar ahora y esperamos hasta que descargue este archivo. Una vez que ya lo tengamos con nosotros, vamos a proceder a su instalación. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Luego que nos aparezca esta ventana, podemos estar escogiendo el idioma en el cual lo queremos estar instalando. Le damos acá en aceptar. Pregunta si queremos estar probando la versión profesional, es un trial gratis. Bueno, le vamos a dar acá en siguiente. Teniendo acá marcadas estas opciones, también le vamos a dar acá en siguiente. Otra vez ahí en siguiente nos va a decir si queremos crear esta carpeta. Le colocamos ahí que sí y esperamos ahora hasta que descargue este archivo para luego proceder a su instalación. Este paso va a depender netamente de tu velocidad a internet. Así que ahora aguardamos hasta que termine. Una vez que acabe teniendo marcada esta opción, vamos a presionar acá en el botón de finalizar. Se va a abrir esta ventana en el navegador confirmando de que todo ha terminado de forma exitosa. Ahora lo vamos a minimizar y papá, acá está listo para ser utilizado. Estando acá en la primera pestaña, en la gestión de particiones, puedes estar buscando acá cualquiera de tus discos. De hecho, yo hace un tiempo atrás estuve utilizando esta opción del mover y redimensionar para estar ahí quitándole algunos gigas a una unidad para estárselos colocando a otro. Y de hecho, este programa me ayudó a estarlo usando simplemente el hijo y el tamaño de la partición, dándole a aceptar. Entonces ya estás agrandando o reduciendo el tamaño de cualquier partición. Otra de las funciones es estarlo funcionando. Simplemente seleccionas cuál quieres estar funcionando. Luego le das allí a la segunda unidad y al darle ahí en terminar, va a estar juntando entonces la que tú quieras. O también te da la opción para estar dividiendo lo que viene a ser una partición para hacer finalmente una separación. Y de esta manera también estás recuperando espacio si es que así tú lo quieres. Dentro de las demás opciones que nos ofrece es estar formateando la partición. Simplemente eliminarla. Lo puedes hacer directamente desde acá. También te da la opción acá para estar borrando la unidad. Que no viene a ser como un formato, sino que simplemente quitar toda la información de una manera más superficial. Obviamente el formato va a ser algo que lo va a hacer mucho más profundo. Y además vas a tener otras opciones como aparecen acá. Vas a poder estar cambiando el tamaño del clúster, copiando todo el contenido de la partición, colocando alguna etiqueta, alineando, comprobando el sistema de archivos que esté todo correcto. Estarla explorando. Cambiarle, fíjate, el formato de NTFS a FAT. Cambiarle el número de serie, el ID del tipo de la partición, comprobación de superficie. Estar quitando esa partición y también obtener propiedades que vienen a ser información. Información, obviamente, que tú necesitas respecto a tu disco, teniéndolo todo en un lugar así de fácil y sencillo. Y todas estas opciones que te acabo de mostrar acá, haciéndole clic con el botón derecho, también las vas a estar encontrando en este menú acá, en la parte izquierda. Lo que más me gusta es que en la parte superior te está guiando con unos asistentes. Si es que quieres estar realizando determinados procesos, como por ejemplo este, para estar migrando el sistema operativo a un disco de estado sólido o a otro disco duro. Eligiendo entre la opción A y B y luego dándole en siguiente, todo lo que hace este asistente es estarte guiando para que no cometas ningún error. Ahora, si alguna de estas opciones te da curiosidad y quieres saber a fondo cómo estarlo utilizando, fíjate acá en la esquina superior derecha porque aparecen los manuales. Entonces, simplemente tocas y se despliega esta ventana en el navegador y puedes estar viendo cómo estar utilizando cada uno de ellos. Creo que si en este video nos ponemos a demostrar cada una de estas opciones, estaría durando horas y horas. Pero eso es importante saber dónde se encuentran los manuales de cada una de estas funciones. Ahora una función muy útil con todo esto es la de estar recuperando los datos. Tienes que tener seleccionado el disco, presionas en este botón o le haces clic con el botón derecho del mouse. Y aquí está la opción recuperación de datos. Esperas allí a que cargue el módulo. Y una vez que lo haya hecho, va a empezar de inmediato a escanear esta partición para estar recuperando los archivos que hayas perdido. Debes saber que el tiempo que va a tomar realizar todo este proceso va a depender de cuántos gigas tenga de almacenamiento esta unidad. Acá te va a ir mostrando en todo caso el tiempo restante, los archivos que he ido encontrando. Y si lo pausamos por ahora, fíjate nada más cómo va categorizando cada uno de los resultados. Acá ya te aparecen los archivos que están eliminados. Puedes estar desplegando en esta opción y estar revisando todo lo que has perdido allí en la papelera de reciclaje. Basta con que simplemente le haces clic con el botón derecho del mouse y le das acá en recuperar. Y lo vas a poder estar guardando, por ejemplo, acá en el escritorio. Le das acá en el botón de aceptar y va a estar enviando este archivo. Ya lo ha recuperado. Y de hecho, si venimos a comprobarlo acá en el escritorio, ahí lo vas a encontrar. Entonces, es increíble cómo lo puedes estar consiguiendo así de rápido y sencillo. Acá te aparecen los archivos que están perdidos, los relacionados ahí con el usuario. Y también tienes que ir desplegando simplemente estas opciones hasta que estés encontrando allí lo que tú andas buscando. Luego puedes hacer esta misma búsqueda en las demás unidades. Incluso puedes estar conectando tu memoria USB, alguna tarjeta SD para estar escaneando. Incluso si quieres hacer una búsqueda solo en el escritorio, en la papelera o en alguna carpeta en particular. O lo tienes acá en estas opciones para estar recuperando los datos. Ahora, si tuviste algún problema con una partición y la quieres recuperar. Si es que tocamos acá y le damos ahora en el botón de siguiente. Tienes que estar escogiendo acá alguno de los discos. En este caso es el único que yo tengo instalado en el computador. Le damos acá en el botón de siguiente. Y entre todos los sectores que tiene este disco, que en realidad son bastantes. Puedes hacer lo que busque una partición perdida en cada uno de ellos. O en algún espacio sin asignar. También lo puedes estar así consiguiendo. O algún rando específico para no estar yendo desde el primer sector hasta el último. Sino que tú le indicas allí y va a realizar la búsqueda. Y vas a poder estar encontrando esta partición que andas buscando. Y finalmente recuperar estos archivos que tanto te hacen falta. Y si estás preocupado por el funcionamiento de alguno de los discos. Si es que tocas acá en este botón. Te va a permitir estar seleccionando el disco que tú desees. Para estar teniendo allí una revisión, un diagnóstico. Presionando en este botón. Va a empezar a probar que efectivamente esté todo en orden con el disco. Y ver luego si hay que estar reparando algún sector, algo en especial. Recuerda que este proceso va a estar tardando dependiendo de cuán grande sea el almacenamiento de tu disco. Y una vez que acabe, acá vas a estar encontrando entonces los resultados de cómo se comportó el disco durante toda esta prueba. Si necesitas un tutorial más profundo, simplemente presionas acá en este botón. Y te va a estar entregando la información que tú necesitas respecto a los datos de cómo estos fueron entregados. Y saber entonces cuáles serían los consejos, los pasos a estar siguiendo. Dependiendo de todo lo que ocurrió allí en tu disco. También puedes estar analizando el espacio que te está quedando en alguno de tus discos. Simplemente tienes que acá estarlo seleccionando. Te va a mostrar de inmediato todo lo que está ocurriendo en ellos. Por ejemplo, lo puedes ordenar acá por tamaño. Y ya sabes, por ejemplo, qué carpeta estar explorando. Y qué archivos tienes que estar eliminando. Fíjate, ahí tengo 16 GB que andan dando vueltas. De hecho, puedo estar acá abriéndola otra vez. Y me está mostrando cada uno de estos archivos. Entonces yo puedo seleccionar allí cada uno de ellos. Le hago clic con el botón derecho. Y voy a borrarlo. Lo voy a enviar a la papelera de reciclaje. Entonces ya con esto estoy recuperando almacenamiento ahora mismo allí en el disco. De hecho, y si no quiero enviarlo a la papelera. Hago clic con el botón derecho y lo borro ahí de forma permanente. Y este va a desaparecer. Y ya automáticamente con todo esto estoy recuperando espacio acá en mi disco. Acá a la derecha te va a estar mostrando todos los tipos de archivos que está buscando. Entonces puede darle un uso mucho más eficiente. Entonces puede darles un uso mucho más eficiente a lo que es a tu almacenamiento. Y acá también aparece el tutorial. Tocando en ese enlace te va a aparecer mucho más detalle de saber cómo estar utilizando todo lo que es esta sección. Y que finalmente tome las mejores decisiones que beneficien el uso que tú le vas a dar acá al disco en tu computador. Acá también tienes lo que es la opción de la vista de los ficheros para contemplarlos nada más de esta manera. Le ordenas acá por tamaño. Entonces ya sabes qué es lo que más está ocupando espacio allí. También desde acá lo puedes estar eliminando de forma permanente. Quitarlos allí del computador de una vez por todas. Si quieres también la opción de la vista en carpeta. También lo puedes hacer desde acá para que te las esté ordenando. Y saber qué es lo que tiene que estar haciendo en cada una de ellas. Y volvemos acá a la primera. La gestión de particiones. En realidad es increíble todo lo que puedes estar realizando con este programa. Y si quieres conocer más detalles respecto a esta herramienta. Te recomiendo que estés ingresando al primer enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Y ahí vas a poder estar hallando tantas otras utilidades que te va a ofrecer este programa. Que sin duda es uno de mis favoritos con tantas cosas que ofrece para realizar. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.